muy buenas amigos y amigas de youtube aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Dragon Quest 4 el capítulo de los elegidos y por lo que es el mismo que estaba cuidando a rosa en una cueva que está que sobresale al suroeste al suroeste de Endor pues hay una especie de varita una varameta el cual transforma uno en monstruos o en... sí, da ciertas formas, ciertas transformaciones y sí, voy a ir a ver sé que debía haberlo hecho antes, ah no, igual no tengo tanto dinero como para tanto guardar como retirar y listo a ver, si no más no me equivoco dijo que sobresale al suroeste voy a entender que es por aquí ah, no me acuerdo si esquifé algunos objetos como... el anillo de fuerza creo que se lo voy a dar a... ragnar mcgrion ok, para que se lo equipe anillo de fuerza, una gema de protección, el cual se lo voy a dar a... Kirill ya que es un accesorio... es... ah, y sí, también olvidé que hay una simiente de fuerza y sí, voy a usarla en el Edwin se me había olvidado usar la siguiente, y bueno, ya hemos usado las cosas que no se me olvidó usarlas en el anterior capítulo por fuera de cámara sí, parece que aquí no es creo que no es creo que no es por aquí es raro porque me dijo que están... ah, ya, ya entendí de qué se trata es aquí como no pude haberme dado cuenta en fin mmm... bueno, y sí, iba el... ah, ya un... yo me esperaba como una especie de cueva o algo por el estilo, pero bueno una... una mazmorra es una mazmorra, mire por donde se mire, valga la redundancia y sí, de nuevo esos puzzles de... de... de plataforma formar sí, eso ya los había visto... antes... cuando íbamos... en la creta reala, cuando íbamos por... de todas maneras habría que ir... sí, aunque de por sí, eso ya es más que todo obligatorio vamos a ver que conseguimos un báculo de antimachia y vamos a ver si... Alena lo tiene, pero no le sirve de a mucha, así que le vamos a pasar bueno, trástima que los de... que hace unos miembros de... ah, le vas a... bueno, la guardaré por si acaso, lo dejaré por si acaso para cuando salgamos se la podamos dar a... tanto a Kirill como a... Podia a ver si... le explicará su... su ataque y tenemos el Gurú Vudú vaya juego de palabras ah, claro, se me había olvidado curar se me había olvidado este por... los peces de mina que... no están curados y... sí, este aliento dulce... duerme a quien lo respire sí, sí, sí bueno, por lo menos le queda maná para curarse sí, a lo mejor me estuve pasando un poco con... se me ha bien he estado descuidado con... tanto con... la salud y la magia espero que eso no me pase factura y... fuera vamos a esperar por aquí... a ver si encontramos... un cofre vaya, te la contas jejeje, menú nombre lástima que la descarga solamente afeite a un solo objetivo si no lo usaría aunque también tengo el boom pero bueno si, si por aquí por un momento hay como un portal bueno, no pasa nada ah, genial aquí me curo si, me curo lo que no me cure en las cosadas por un descuido el super incendio se ve... a tope power por aquí es donde caen o algo o es lo que parece como que las habilidades mágicas de maya sí que está full y vamos a ver si encontramos algún cofre por aquí y listo aquí está el cofre una bala meta genial hemos conseguido una bala meta bueno, la bala meta ok y vamos a ver ah, gracias ma creo que como tengo los bolsillos llenos sí y sí esas bala metas como vieron nos transforman en monstruos y vamos a ver y vamos a ver ah, otro portal vamos a ver a dónde nos lleva realmente es falta que nos lleve a un lugar de la misma mazmorra pues sí, efectivamente pues sí, efectivamente y listo, vaya, vaya y listo mmm semano de kioko dijo algo sobre con siap no me acuerdo dónde es ah, sí la bala meta los efectos de la bala meta mmm como que tiene muy poca duración y sí vamos a usar vamos a usar el cerro de regreso porque no me acuerdo mmm todo lo que nos dijo y listo primero vamos a ir a donde está Rosa sí voy a repetir sí lo del anterior capítulo bueno lo que no voy a repetir es la batalla contra Rose Warden bueno voy a cortar esa parte hasta donde encuentre a hasta la habitación de Rosa voy a probar ah, verdad que Elena lo tiene una bala meta y por qué no bueno, vamos a hablar ah, pues si nos dice algo bueno puede entrar en el conciápulo demoniaco donde se reúnen todos los monstruos importantes y no sé dónde se ubica mmm uno nos da una información un útil que digamos bueno si se tiene que entrar a la meta se puede entrar en el conciápulo demoniaco me pregunta dónde se encuentra diosa mía de entidad de esta hoja descargada bueno pues sí no nos da ninguna información sobre el lugar ah, un monstruo bueno vaya, vaya bueno bueno vamos a ver ya que nos hemos desinformado y me gusta bueno es que tremenda, torre la ha hecho el pesado Lo que ya es. El Ponciábulo no sé dónde queda, el Ponciábulo de los monstruos. Bueno, bueno. Y sí, por lo que oí. Bueno, los elfos solían vivir en un pueblecito llamado Kandonga, al noroeste. Pero llegaron los humanos y los escucharon, debieron haber sido tiempos muy difíciles para su raza. Pues sí. Kandonga, no pensaba que Kandonga fuera un lugar donde antes vivía el pozo. Pero bueno. Vamos a usar. Le regreso a... Bueno, creo que, quiero saber dónde quedarían el Ponciábulo de muñeco, pero bueno. O no sé. Vamos a ir primero a los dominios de rellecitos. Y sí. Nos ha mencionado algo sobre el escudo de... Digo, la armadura de cenizas. El escudo de cenizas ya lo tengo. Vamos a ver... Ah, encima no me choco, tengo menos... Veintiuna. Sí. Nos faltan cuatro. En el sótano parece haber una especie de... Posada. Viajo por todo el mundo en búsqueda de la armadura de cenizas. No puedo evitar pensar que la clave se puede encontrarse... Puede encontrarse una clave cercana. Interesante. Vamos a tomarnos un descanso. No nos hagamos... Dos duros. Y sí. Y... Bueno. Por lo que he contado... El tesoro está en una cueva... Vaya. Vaya, vaya. Ha sido más claro. ¿Dónde podría estar? Vaya mostros gélidas. ¿Y algún otro? Ha sido más claro. Ha sido más claro. Un gas proof y más claro. No tenemos... Vamos... A continuación... dije, el cofre, vaya, ser que esqueleto, vaya nombre, y podoquesaurus, esos nombres tan raros, pero bueno, vamos a hacer el boom, uno menos, y si, Maya y yo usamos boom, y acabamos con estos enemigos, y listo, yo rara vez uso conjuros, porque pensaba que no los necesitaba, esto, mire por donde se mire, es un laberinto, y metes el dragón, no, vamos a usar boom para atacar a todos, para atacar múltiples objetivos, sé que Maya tiene también magias de apoyo, pero lástima que no tenga la orden de mezclar, boom, vamos a ver, uno menos, otro menos, y queda uno, queda uno, y Alena lo remata, Boria aumenta el nivel, y listo, pude haber dejado por ahí una vez haya conseguido el backflow, pero... ah, no, Tikimikis, vaya nombre, como decía, pude haber dejado por ahí, pero me hubiera quedado demasiado corto, y eso lo hago por, bueno, prefiero, eh, hacerlo, menos, mmm, como unos 20 minutos como mínimo, no, ah, claro, por aquí no es, ah, no, ya después, por fuera de cámara y debo los copio, no sé por qué uso boom, ah, vamos a ver por aquí, por aquí no es, tal vez no haría nada mal de explorar, vamos a ver por aquí, vamos a ver, ah, y ya tenemos bolas de armas internales, vamos a usar bulgo lunar en maya, Estos monstruos sí que causan problemas, aquí soy yo el que queda paralizado, eso sí que es mala suerte, bueno por suerte Nina tiene reactivación, igual no es bueno llevar a cargar muchos objetos todo el tiempo, y listo, y vamos a usar, vamos a usar plata de membras para así gastar en mina, en nuestra gila, y listo, así minando ya no cae por el veneno, voy a devolverme para ir por ese cofre, así que voy cortando, y vamos a ver que hay en este cofre, bueno, voy a perder una mini medalla, y sí, tenemos 23, dos más y ya podemos ir por el objeto que está en los dominios de reyesito, menudo nombre, aquí está, hemos llegado a nuestro destino, y aquí hay un par de cofre, y conseguimos la verdadera armadura es inicial, no como la que está en baño de secano, y listo, ah, verdad que ya nuestro héroe ya tenía a los botillos, y sí, pues vamos a equipársela, no se la pienso dos veces, no me la pienso dos veces antes de equipársela, y vamos a traspasar la armadura de Zenithia a Ragnar Macrayan, y listo, casi la mayoría de objetos que el héroe tiene ha sido transferido a Ragnar Macrayan, una vez que hayamos conseguido ciertos objetos de Zenithia, por ejemplo, la visera de hierro, aunque, bueno, lo tenía antes de que contiguiera el yelmo de Zenithia, el escudo de dragón, el cual lo tenía el F, pero le quité el escudo de Zenithia, y se lo di a Ragnar Macrayan, al igual que la cota de dragón, y sí, por cierto, el escudo de dragón y la cota de dragón combinan a la perfección, y vamos a ver que hay otra mini medalla, no sé si lo sospeché desde el principio, pero no, pero bueno, vamos a ver que hay otra mini medalla, y vamos a ver que hay otra mini medalla, y vamos a hacer una mini medalla, y vamos a hacer la ruida para luego largarnos de aquí, y bueno, podemos dar el tele regreso para ir a protavilla y dejarlo por ahí si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con amigos eso es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego y